Música 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 Las cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti La fórmula no cambiará para que tú no puedas creer Yo no estaré esperando siempre para cuando tú quieras volverme a ver Aunque dices que suena mi canción, el problema que llenamos con el sol es Solo tienes que volar sin miedo para disfrutar La fórmula no cambiará La fórmula no cambiará para que tú no puedas creer Yo te estaré esperando siempre para cuando tú quieras volverme a ver Y aunque pienses que suenan mil canciones, te prometo que llenamos corazones Solo tienes que volar sin miedo para disfrutar La fórmula no cambiará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.